Siento este sabor salado Y es que tú estabas llorando porque te contaron que yo ando con otra No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que ellos seguramente quieren convencerte que te he traicionado Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien Ya dejas de ser tan celosa, pero yo nunca te he sido infiel Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Ya le pondré de medio a la situación Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Y es que yo soy un dueño de tu corazón Y si tú estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Ya no te tormentes tanto, sé que a veces el llanto ya no estés Tan triste Y espero mientras tanto que no estés cansado Que he querido herirte No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que ellos seguramente quieren convencerte que te he traicionado Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Ya le pondré remedio a la situación Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Por lo que digan ellos, porque yo soy el dueño de tu corazón Y si tú estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Como, no, no, no Oh, 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 oh